Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quieras a rabiar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego a rabiar Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quieras a rabiar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego a rabiar Y soy rebelde cuando me siento igual que ayer Y soy rebelde cuando me 250 Y soy rebelde cuando me cambio a rabiar Y soy rebelde cuando me siento igual que ayer Y soy rebelde cuando me tufiilloصود Es que quizás No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar allá Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me quiero estar allá Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar allá Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Y soy rebelde